Desde las redes sociales me escriben con un nombre que es un diminutivo. Es distinto un nombre diminutivo que un nombre pequeñito. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Chabeli. Chabeli, que en España se usa muchísimo y en Europa también, en realidad es el diminutivo de Isabel. Pero al volverlo diminutivo se duplica. Porque Chabeli, al tener la partícula Beli, habla de dos veces la belleza. Isabel es ella la bella, la bella equilibrada, pero Chabeli es la belleza multiplicada. Quizás por eso es un nombre tan popular en el continente europeo. Si le pusieron Chabeli, elegida tener una vida bella, bella por dentro y bella por fuera.